Bueno, estábamos en... vamos a ver, esto sería lo que vamos a ver hoy. Primero, teorema de trabajo y energía. No, obviamente relatividad. Segundo, fuerza de Mikowski. Y, bien, nombre de dibujito animado. Tercero, cuadrigradiente. Cuarto, cuadricorriente. Quinto, cuadripotencial. Sexto. Son todas... o sea, la física va a aparecer en el medio, pero por ahora son todas... Tensor de campo. Lo escribo así me voy ordenando. Séptimo. Adición de velocidades. No, esto lo vamos a ver primero. Transformación de campos. Octavo. Y, bueno, adición de velocidades. Cosa que ya saben. Y noveno. Transformación de campo, pero con los dedos. Con los dedos, que significa... Usando dilatación del tiempo, contracción de longitudes, ¿sí? Bien. Arranquemos primero con el tema de trabajo y energía. Vayan interrumpiendo, ¿eh? Y vayan fijándose si voy haciendo algún error en la cuenta. Si llegamos a transformación de campo, creo que ya estaría dada toda la materia. No creo que lleguemos. Para completar la parte de transformación de campo, seguramente vamos a usar una clase más, o la mitad de una clase más, y todo lo demás va a ser práctico. ¿Ok? Primero. Teorema de trabajo y energía. El teorema de trabajo y energía, ustedes ya saben que es... A nivel de potencia, podríamos establecerlo de esta manera. Es igual a fuerza por velocidad. ¿Ok? Ese sería el teorema de trabajo y energía, ¿no? De la versión... El teorema de trabajo y energía por unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto clásicamente... Cuando digo clásicamente, significa sin relatividad. Eso no quiere decir que la relatividad no sea clásica. Clásicamente. Este... Y donde F, yo lo puedo reemplazar al F por... La derivada de F con respecto al tiempo. Ahora vamos a ver qué forma toma eso en relatividad. Para ver qué forma toma eso en relatividad, vamos a recordar que el cuadrimomento, P mu, se podría escribir de esta manera. Este... La primer componente, la componente temporal, es sobre C. Y la segunda era el P. También el P relativista. Otra forma de escribir esto era así. Era... MC gamma Y... Y... Este... M... M... G... Esa era la forma de... Y habíamos visto que... Si yo hago la contracción de P consigo mismo, eso me daba... M... Al cuadrado... C al cuadrado. Las unidades también. M por C es momento. Listo. Entonces. Ahora me acordé de algo. Quedó una preguntita con el tema de la energía. ¿Se acuerda que habíamos hablado si era un escalar o no? ¿Sí? Eso hay que hablar un poquitito. Pero bueno, ahora que estoy enganchado con esto, vamos a ir a esto. Si yo derivo con respecto al tiempo, esa cantidad que es constante, me va a dar cero. Estoy en un sistema. Ese sistema tiene el tiempo T. También sistema laboratorio. Yo hago esta derivada, eso da cero. Y por otro lado, si yo hago esa derivada, es la derivada primero con el segundo sin derivar, ¿no? Y la derivada del segundo, no sé por lo primero sin derivar, me va a quedar... Este... Me quedaría algo así. Más. Se puede mostrar, esto es fácil de mostrarlo, con el tensor métrico, voy a dejarlo como un anexo. Y ahora estoy poniendo, voy a poner un montón de anexos para ganar tiempo. ¿Está bien? Anexo U. Se puede mostrar que esto es lo mismo que... ¿Sí? Se pueden bajar los índices, subir los índices, ¿o qué quedaría? Dos veces P, mu, la derivada con respecto al tiempo, o vamos a dejarlo al revés. P sub mu, la derivada con respecto al tiempo, P supra mu. ¿Está bien? Y bueno, yo el P, el P con el mu arriba, lo tengo ahí arriba, así que yo puedo derivar con respecto al tiempo, directamente. ¿Sí? Y eso me va a dar... Este... Me va a dar... Dos veces... Una especie de producto escalar raro, puedo pensarlo así, con el menos P. Esto sería la representación de un P sub mu, ¿no? Con el mu covariante, se le cambia el signo a la parte espacial. ¿Sí? Y la derivada con respecto al... El tiempo de algo que va... Acá hay una especie de producto escalar. Con el P. ¿Está bien? Si yo hago esa cuenta, me va a dar... Eh... Dos veces eso Bc, la derivada de con respecto al tiempo. Y acá que diría un C al cuadrado. ¿Está bien? Esto lo aplico a los dos... A las dos partes. ¿Sí? Entonces, cuando hago la parte temporal, solamente hago la parte temporal, me daría eso, ¿no? Me daría dos veces E sobre C al cuadrado, la derivada de... de E con respecto al tiempo. Y la segunda parte me quedaría un menos... ¿Sí? ¿Sí? Eh... 2P... Producto escalar y la derivada de P con respecto al tiempo. Este es el P relativista. Todo eso debería ser igual a cero porque... ¿Sí? Lo que dijimos arriba, que esto era... ¿Sí? Una constante en las contracciones. Entonces, cuando lo derivo con respecto al tiempo, me da cero. ¿Está bien? Entonces, de acá la conclusión es que... este... E sobre C al cuadrado, la derivada de E con respecto al tiempo, es igual al P relativista, producto escalar, la derivada de P con respecto al tiempo. El E, fíjense arriba, era igual, ¿se acuerdan? A... MC al cuadrado gama, entonces me queda... MC al cuadrado gama sobre C al cuadrado, y el gama se va, perdón, el C al cuadrado se va, y del otro lado, el P era... el P relativista, era... fíjense ahí arriba, M u gama. ¿No? ese U es un vector, entonces el M y el gama se van. Entonces lo que queda es... una nueva forma de... la concepción... el teorema de trabajo y energía, que es... que es parecido al clásico. ¿Pone la diferencia? La diferencia es que ahora... ¿sí? Este... L... Vamos a ponerlo acá arriba. Pero ahora... y el E es la energía relativista, ¿sí? Que era el MC al cuadrado por gama. ¿Se acuerdan? Que es lo mismo que MC al cuadrado, más... la energía cinética relativista. ¿Está bien? Y el P... es el P relativista... en vez de ser M u... M u vector... es M u vector por el factor S gama de corrección. ¿Está bien? Acá para que la fórmula quede bien, el B este tendría que ser la velocidad de U, que es la velocidad de la partida. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el teorema de trabajo y energía en relatividad. Es parecido, pero no es lo mismo. Me paré, Dani, ¿de dónde salió este menos? ¿El menos este? Sí. Ahí lo pongo en rojo. A ver, voy a hacer el seguimiento. P mu... Este... Este menos. Sí, este. Ese menos es porque yo estoy poniendo... Fíjate que acá pongo... el cuadrimomento, pero en su forma covariante, ¿no? Cuando vos pones el cuadrimomento en su forma covariante, la parte espacial es con signo negativo. ¿Está bien? Ah, sí. Porque eso venía de que el P sub mu era el... G mu nu por el P nu arriba, ¿no? Este... Bueno, esto lo que hice yo fue medio trucho, pero para que se entienda, ¿sí? Hice una especie de producto escalar donde le enchufé el signo menos, ¿sí? A donde había que enchufarlo, ¿no? Listo. Pasemos al segundo punto. Fuerza de Minkowski. Ya, fuerza de Minkowski. Bueno, en realidad no es la explicación completa, pero vamos a dejar eso para plantear una pregunta que vamos a responder después cuando tenemos la última cuenta de esa... En realidad, cuando veamos bien qué es fuerza de Lorenz. Pero bueno, vamos a plantear esto. Segundo, vamos a pensar en la ley de Newton. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Con la palabra relativista. ¿Cómo sería la ley de Newton relativista? Si uno piensa en la ley de Newton, la ley de Newton era algo así. Fuerza es igual a la derivada de P con respecto al tiempo. Acá del lado derecho era la parte, si quieren, cinemática de la ley de Newton, ¿no? Y esta parte era la parte dinámica de la ley de Newton. ¿Sí? Que es, digamos, la fuerza. ¿Qué tipo de fuerza estamos manejando? Y la parte derecha es masa por aceleración, básicamente. La parte dinámica. Cinemática. Entonces, para nosotros una forma natural de extender la idea de lo que es ese... La parte cinemática es pensar en esta derivada, porque estamos usando el tiempo propio, nosotros sabemos que el tiempo propio es un escalar, ¿sí? Y el P sub mu es un tensor. Entonces, la extensión natural de la ley de Newton desde el punto de vista de la formulación covariante relativista sería plantear la parte cinemática de esa manera. ¿Ok? Por lo tanto, esto, para que quede una ecuación escrita con tensores, esto debería ser igual a algo así, donde este K es un tensor con todas las letras. ¿Sí? Entonces, si yo llego a plantear una ley de Newton de esa manera esa ley de Newton está escrita de forma tensorial, entonces valdría para cualquier sistema inercial si es que ese K es realmente un tensor. ¿Ok? Porque ya sé que la parte izquierda es un tensor. Y si es realmente un tensor, encontramos una forma de expresar la ley de Newton, ¿sí? Que tiene la misma forma en cualquier sistema inercial. O sea, si yo me voy a otro sistema inercial y esos son tensores, ustedes ya saben que automáticamente se cumple, ¿sí? se cumple esto, ¿no? O sea, esto sería en un sistema inercial que llamamos S y otro sistema inercial que llamamos S'. ¿Ok? Entonces, la pregunta que vamos a dejar planteado ahora es, ok, toda la cuestión esta de de relatividad metida en el electro en el electro 2 tiene que ver con que el electromagnetismo desde el punto de vista fundamental desde el vamos es una teoría relativista. ¿Sí? Aunque eso no se supo desde el principio, ¿sí? Es una teoría que desde el vamos, ¿sí? Es una teoría que cumple relatividad. ¿En qué sentido? En el sentido que si uno agarra las ecuaciones de Maxwell ¿sí? Y las escribe en la estación de tren ¿sí? Uno puede demostrar que este valen también en el tren andando a cierta velocidad desde el punto de vista lo que es el principio de relatividad de Einstein. No le da ni idea. ¿Ok? O sea, que es la la digamos es la 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 que naturalmente es relativista desde el vamos. Entonces es razonable plantear esta fórmula de Newton ¿sí? Pensando en la fuerza de Lorentz. Así que en la parte dinámica en la parte dinámica yo planteé la fuerza de Lorentz. es lo natural. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, no me voy a poner a hacer poner ahí plantear fuerzas que aparecen en otras situaciones como la fuerza viscosa fuerza de rozamiento la presión ¿sí? Vamos a vamos a ver particularmente lo qué pasaría si yo quiero expresar dinámicamente la fuerza de Lorentz en una teoría que sea o variante como la que estamos haciendo acá ahora. Pero antes de hacer eso veamos cómo es la parte cinemática. En la parte cinemática fíjense que tenemos diferencial de Pmu con Tau ya vimos que podemos cambiar hacer un cambio de variables esto es lo mismo que diferencial T ¿sí? Habíamos visto que este diferencial de T arriba ¿sí? era el tiempo del reloj en movimiento diferencial de Tau abajo era el tic-tac del reloj en el sistema del mismo reloj ¿ok? Por lo tanto eso daba gamma por lo que es la dilatación del tiempo esto es gamma por el gamma que tiene que ver con el sistema en que está montada la partícula o sea que el gamma que tiene como velocidad u y esto iba a ser igual al diferencial de Pmu ahora con con el tiempo ¿está bien? esto si yo lo escribo en la notación trucha esa esto va a ser gamma u por acá que iba o sea acá iría la derivada con respecto al tiempo D lo puedo escribir de las dos maneras ah sí lo puedo escribir así lo puedo escribir como E sobre C punto y coma P vector el P relativista ¿no? porque estoy escribiendo en su forma contra variante hago la derivada con respecto al tiempo me queda gamma u 1 sobre C este y acá me quedaría la derivada D con respecto al tiempo punto y coma ¿ok? entonces la gran pregunta es la pregunta que uno hace es a partir de lo que nosotros vimos en ¿sí? en función de lo que es la fuerza de Lorentz huya ¿sí? acá vamos a plantear una pregunta fíjense me interesa ver la parte en la parte espacial de esta ¿sí? de esta ecuación que yo estoy proponiendo como ley de Newton en la parte espacial la pregunta que vamos a dejar planteado es ¿cuál de estas dos posibilidades es la correcta? la primera posibilidad sería que gama u por diferencial de p con respecto al tiempo sea igual a lo que nosotros conocemos como fuerza de Lorentz ¿sí? que es u por e más b por b o que directamente el diferencial de p con respecto al tiempo sea la fuerza de Lorentz ¿se entiende la pregunta? porque este tendríamos las dos posibilidades o sea ¿cuál de esas dos situaciones sería la correcta? una de esas dos situaciones es la correcta y nosotros tenemos que saberla para después plantear bien los problemas ¿sí? o sea si uno plantea o sea si uno tiene un problema y lo plantea con la posibilidad incorrecta le sale mal el problema por decirlo simplemente ¿no? ahí estamos o sea yo hice el análisis de la parte cinemática de la ley de Newton que estoy proponiendo y después lo estoy comparando con la parte dinámica ¿no? o sea eso lo tengo que igualar en la parte espacial yo tengo que igualarlo con la parte dinámica ¿está bien? entonces vamos a ver en un rato cómo respondemos o cuál sería desde el punto de vista de todo lo que estamos haciendo la respuesta correcta ¿la 1 o 2? ¿está bien? vamos a dejarlo acá como un ¿se entiende la incógnita la pregunta? ¿cuál es la correcta? ¿1 o 2? ¿está bien? bien me gusta mucho la participación le dije que sí le dije que no bueno está bien este el sistema que no participan mucho son de bajar bueno vayamos al próximo punto puse un solo anexo hasta ahora cuadrigradiente bien vamos a ver una cosa una cosa que puede confundir cómo es un cuadrigradiente en principio vamos a plantear esto vamos a plantear que si uno quiere o sea uno sabe lo que es un gradiente un gradiente ¿se acuerdan que era? era algo que iba con esto ¿no? x o ry vamos a ponerlo en cartesianas ¿está bien? el cuadrigradiente en principio uno lo definiría así la derivada con respecto a ct y la derivada con respecto a x con respecto a ct ¿está bien? bien pero definiéndolo así nomás ¿sí? uno se puede confundir y no tener bien claro ¿sí? si eso que estamos escribiendo nosotros es un cuadrivector contra variante o covariante en función de como transforma entonces lo que veríamos lo que vamos a ver ahora es esto vamos a ver ¿por qué? siendo que x acuérdense x0 x0 que es igual a ct x1 que es igual a x x2 es igual a y x3 es igual a z siento que esto es la forma contra variante del vector suceso o de evento y sabemos que esto transforma de esta manera si se acuerdan que esto transformó así ¿no? vamos a repasarlo ya que está x'u es igual a lambda mu nu x nu ¿sí? eso transformaba así vamos a ver ¿por qué? si yo defino si yo defino esto así la derivada con respecto a ct la derivada con respecto a x la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z ¿por qué esto que voy a escribir transforma como un cuadrivector? uno podría pensar che, bueno si está formado si estoy derivando con respecto ¿sí? al cuadrivector x expresado en su forma contra variante yo pensaría que esto transforma como un cuadrivector contra variante y es al revés y es al revés transforma como un cuadrivector covariante ¿sí? y eso lo vamos a aclarar ahora ¿está bien? por eso yo a esto lo voy a definir así fíjense que pongo el índice abajo no lo pongo arriba ¿sí? ¿por qué pongo el índice arriba? perdón ¿por qué pongo el índice abajo? porque esto transforma de esta manera ven que la transformación es diferente esa es la transformación de tiene toda la pinta de la transformación de un cuadrivector en su forma covariante ¿no? el de la izquierda es una transformación de un cuadrivector en su forma contra variante ¿esto lo tienen claro? hay que repasarlo ahora lo que vamos a hacer es vamos a mostrar esto o sea esto no es que tienen que saberlo lo que sí lo de la izquierda lo tienen que saber lo de la derecha eso lo vamos a ver ahora ¿ok? esto ya lo sé lo que vimos antes ya que está fíjense una cosita fíjense que desde el punto de vista de lo que ya sabemos nosotros sabemos que cualquier cosa a ver pongamos un un nombre cualquiera cualquier cosa que o sea un cuadrivector c si c es un tensor de rango 1 yo sé que sobre c el c sobre el c se puede operar de esta manera c' mu es igual a lambda mu nu c nu c' mu es igual a lambda mu nu c nu eso ya lo sabíamos ¿no? es lo que escribimos lo que aprendimos un poquitito en la clase pasada es más sé también la cuestión de la transformación inversa habíamos visto si yo quiero pasar de en vez de el c al c' quiero pasar del c' al c que es una transformación inversa este uno podría decir esto c mu es igual a para marcar que la transformación es la inversa vamos a poner lambda menos 1 mu nu c' nu y c sub mu es igual a lambda menos 1 simplemente estoy usando la transformación inversa son las mismas ecuaciones que las que están arriba nada más que la transformación de un sistema inercial al otro es la inversa ¿no? porque ahora me estoy montando estoy yendo en vez de con velocidad b si quieren con velocidad menos b ¿está bien? es una forma de de decir y esto sería nu nu c' nu y lo que vimos la clase pasada es esa característica que es una especie de ortogonalidad que tenían las transformaciones de Lorenz esto se puede escribir así ¿sí? es como una transpuesta pero manteniendo el nivel de los índices ¿sí? esto se podría escribir c' nu mu c' nu y esto es ven que la estoy en una especie de transposición estoy haciendo esa era la propiedad que cumplían las transformaciones de Lorenz de la misma manera que las rotaciones cumplían ortogonalidad entonces el r-1 ahora lo voy a poner esto quedaría así esto que escribo acá lo vimos la clase pasada pero si ustedes no lo recuerdan lo pueden repasar pero por ahora para creerme esta igualdad ¿sí? esta es una especie de generalización de lo que pasaba con las rotaciones cuando decíamos nosotros que la rotación inversa la componente ij era igual a rji esa era la propiedad de ortogonalidad que tenían las rotaciones ¿se acuerdan que la inversa de una rotación era la transpuesta? ¿está bien? esto es en rotaciones bueno en las transformaciones de Lorenz pasa algo muy parecido ¿sí? lo único que uno tiene que recordar es que el nivel de los índices se tiene que mantener ¿sí? fíjense que el acá a la izquierda el nu está abajo y a la derecha el nu está abajo ¿sí? y acá a la izquierda el mu está arriba y acá a la derecha el mu está arriba pero hice una transposición ¿no? ¿se ve? sí bueno si no me lo llegan a creer usen la parte de rotaciones como para creérmelo un poquitito y después repasen la parte de ¿sí? de cuáles son las propiedades que tienen que tener la transformación de Lorenz la propiedad que tiene la transformación de Lorenz es exactamente esa es la transposición manteniendo el nivel de los índices bien entonces si esto que dije a la derecha es cierto uno tendría que mostrar bueno vamos a mostrar vamos a ver si la demostración puede caber ahí chiquitito en esa parte para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente sabemos que x' mu es igual a ah no vamos a partir directamente de a ver no sé por lo mejor x' mu es igual por ser cuadrivector contra variante lambda mu nu x mu eso ya lo sabemos ¿sí? ahora lo que voy a hacer es derivar con respecto a x' vamos a apartar esto que está acá no vamos a derivar con respecto a x' ok entonces derivamos con respecto a x' todo lo que está a la derecha ¿sí? los coeficientes de la transformación de Lorentz son coeficientes constantes así que eso yo lo puedo tratar como un coeficiente así que eso lo puedo pasar como una constante acá y derivo esto con respecto a x' 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 ¿ok? ¿sí? ahora esa derivada de x' con respecto a x' lo que me va a tirar es una delta de Kronecker ¿sí? nu teta y eso yo lo puedo escribir como delta y pongámoslo así para que quede claro que no confundirme con si estamos con el tensor métrico ¿sí? lo pongo así para hacerlo más sencillo esto sería nu teta ¿está bien? una delta de Kronecker en el mu teta ¿sí? esa sumatoria que hay sobre nu se colapsa y donde dice nu se convierte en teta ¿no? entonces lo que se obtiene acá es que la derivada de x' mu con respecto a x' teta es igual a mu teta ¿está bien? ¿sí? sí bien entonces yo lo que quiero ver es yo lo que quiero ver es por ejemplo déjenme ver algo si yo derivo con respecto no quiero usar la anotación este yo lo que quiero ver es precisamente bueno lo voy a hacer así quizás si yo hago la derivada con respecto a x' de mu ¿sí? de cualquier cosa ¿sí? si yo uso la regla de la cadena si me llegan a preguntar por qué puedo usar la regla de la cadena es porque está claro que si yo tengo los sucesos descritos de un sistema inercial o tengo los sucesos descritos desde otro sistema inercial la conexión entre esos dos está dada por la transformación de Lorentz yo puedo pensar que cualquier función de un evento puede ser descrito ¿no? usando las coordenadas que uno quiera ¿sí? nada más que esos hay un cambio de variable ahí y ese cambio de variable está dado por la transformación de Lorentz entonces si yo quiero por ejemplo hacer esta operación yo puedo pensar en que esta operación es la derivada de x ¿sí? nu la derivada con respecto a x prima mu ¿sí? y derivar con respecto a x nu ¿se entiende eso? eso es simplemente la regla de la cadena ¿sí? estaba derivando primero con respecto a la variable primada ahora estoy derivando con respecto a la variable sin prima ¿está? ¿sí? y también puedo hacerlo al revés pero bueno a ver justamente esta es la que no me sirve porque la que tengo arriba ¿sí? es la otra este a ver bueno a ver listo de acá yo puedo inferir a ver si yo hago la misma o sea para que quede lindo ¿no? parto de lo mismo que hice arriba ¿sí? pero en vez de exponer me van a perdonar en vez de exponer la variable vamos a usar ¿no? de las variables estoy viendo si hay una forma de hacerlo más sencillo ya directamente ¿se dan cuenta con el imidrama? mi drama es este yo quiero usar esto que llegue acá yo quiero usar esto pero no lo puedo usar porque acá lo que tengo no es lo mismo ¿ok? justamente uno puede mostrar que uno es la inversa de la otra pero bueno sería hacer más lío ¿sí? del que es necesario ¿ok? pero se dan cuenta que eso no es lo mismo ¿no? entonces yo voy a modificar lo que hice arriba para llegar a algo que yo puedo usar ¿sí? perdón sí ¿no podrías usar otra transformada en esa derivada para tener algo así? digo, no sé estoy probando este decime Lázaro no entendí claro porque decís que esto querés escribirlo así ¿no? claro digo no es lo mismo así que no lo puedo usar yo quiero usarlo directamente y si llego a digamos a hacer más cuenta para poder usarlo puede llegar a ser más confuso de lo que es ¿está bien? entonces quizás sea mejor partir de algo diferente para obtener una cosa más limpia digamos y usted no se me estoy confundiendo yo me imagino ustedes así ¿se entiende? sacámoslo de vuelta ¿sí? en vez de trabajar lo voy a hacer más más derechito porque ya entendieron cómo aparece la data de Kronecker obviamente quizás hay alguna forma más simple pero fíjense en vez de usar la transformación vamos a usar la transformación inversa directamente por lo que yo les comenté ya eso queda más o menos claro esto sería X mu ¿sí? es igual a lambda y acá pongo el mu nu cruzado ¿sí? o sea hago la especie de esa transposición ¿sí? mu nu lo escribo así por X' nu ¿estamos de acuerdo? que ahí usé la transformación inversa por eso estoy usando esa lambda entre comillas traspuesta ¿no? ¿sí? sí bien entonces si yo hago la derivada de X mu con respecto a X' nu o X' teta que hemos dicho eso va a ser igual a lambda ¿sí? el nu colapsa en teta entonces me queda teta mu ¿ok? entonces si yo quiero ver cómo transforma las variables primadas pero a nivel del cálculo del gradiente yo voy a hacer la derivada de X' mu yo voy a pensar que eso ¿sí? lo voy a obtener haciendo la regla de la cadena eso va a ser la derivada de X mu con respecto a X' mu estoy derivando algo ¿no? lo que sea que esté derivando no importa importante ver cómo ¿sí? cómo transforma esto ¿eso me lo creen? ¿está claro que esa es la regla de la cadena y una suma implícita sobre nu porque son todas las variables que hay ¿sí? derive con respecto a las variables primadas primero termino derivando con respecto a las variables sin primar y me sale un factor que tiene que ver con la regla de la cadena ¿estamos bien ahí? ahora sí fíjense que yo puedo reemplazar directamente ¿sí? puedo usar lo que obtuve anteriormente ahí pero usando en vez de mu nu y en vez de teta en vez de nu mu y en vez de mu teta ¿sí? entonces esto va a ser igual lo voy a achicar esto viene bárbaro hasta a mí me viene bárbaro ¿sí? para alejarme un poco del alzheimer y para ustedes ¿sí? para para aprender a a ustedes van a decir no me va a servir nunca para nada tienen razón pero bueno ponganle que es una forma de hacer práctico ¿sí? y esto es lambda y que pongo ahí ¿sí? ¿ok? teta abajo o abajo ¿sí? y esto va a ser la derivada con respecto a x nu ¿está bien? entonces fíjense cómo transforma esto ¿sí? esto transforma cualquier fíjense la fíjense lo que está acá a ver pongámoslo en celestito este fíjense esto que estoy mostrando a la a la izquierda ¿sí? eso es cómo transforma no, perdón este ¿sí? fíjense cómo transforma un vector contra el covariante ¿sí? transforma así c' mu es igual a lambda mu ¿está bien? c nu ven que la forma en que transforma ese cuadrigradiente no es de manera contravariante sino covariante ¿está bien? es por eso que uno ¿sí? al cuadrigradiente calculado de esa forma lo pone así ¿se entiende? eso es lo que a nosotros nos habilita para poner en vez de poner el índice arriba lo ponemos abajo porque transforma de esa manera ¿está bien? entonces si ya sabemos que transforma de esa manera ¿sí? le ponemos el índice abajo y ya estamos seguros de que es un tensor con todas las las reglas que tiene cumplir un tensor ¿sí? o sea si uno quiere derivar ¿sí? en otro sistema inercial ¿sí? tiene que acordarse de que esto opera de forma diferente a los vectores ¿sí? los cuadrigradientes operan justo al revés ¿se entiende? sí dentro de todo ¿sí? sí me cuesta un toque pero sí es esta la clave de todas las posibilidades fíjense que cumple la posibilidad de un cuadrivector covariante ¿está? listo perfecto listo después esto es cuestión de acostumbrarse un poquitito cuadrigradiente bueno y ahora empieza a venir lo más lindo quizás y ahora vamos a usar un truco porque si no habría que hacer muchas cuentas ¿sí? el truco que vamos a usar es lo siguiente si nosotros tenemos ¿qué? tenemos ponerle a ver el razonamiento habitual es el siguiente si uno tiene dos tensores de rango 1 si A es un tensor de rango 1 o sea un cuadrivector y B es un tensor de rango 1 uno sabe automáticamente ¿sí? entonces uno sabe automáticamente que A mu y B mu la contracción de esos dos es la misma en cualquier sistema inercial o sea A' mu y B' mu ¿está bien? es por eso que le decimos a esa cantidad un escalar o un 4 escalar y ahora me estoy acordando de esa pregunta que quedaba volgada esto es un 4 escalar ¿está bien? es lo mismo que pasaba de vuelta si se pierde un poquitito piense a nivel de rotación si uno era el módulo al cuadrado de un vector en el sistema sin rotar era igual al módulo cuadrado de el mismo vector en el sistema rotado ¿sí? y a eso lo llamamos escalar ¿sí? era el mismo valor ¿ok? se entiende ese razonamiento ¿no? bien nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a usar un razonamiento parecido pero para validar ¿sí? lo vamos a validar de otra manera para saltearnos un montón de cuentas van a entender ahora a lo que me refiero si pensamos supongamos que si A es un tensor de rango 1 o sea es un dato del problema y además sabemos que A mu con B mu es igual a un 4 escalar ¿sí? un 4 escalar significa que si yo miro esa cantidad en cualquier sistema inercial me da lo mismo ¿está? entonces B mu o sí vamos a ponerlo así B mu es un cuadrivector ¿sí? en este caso escrito en su forma contra variante ¿no? ¿se entiende el razonamiento? el primer razonamiento es el que estábamos usando recién uno escribe las cosas en tensores y luego uno escribe con las cosas de tensores y que se pueden formar con contracciones tensores de rango menor o con productos externos que se llaman tensores de rango mayor ¿sí? pero nosotros estamos con la parte de contracción que es sumar sobre el índice de esa manera ¿sí? y eso forma un escalar ¿está bien? en vez de usar ese razonamiento lo que yo les propongo como razonamiento es supongamos que uno de las dos cantidades esas uno de esas dos letras es un tensor el otro no sabemos pero además sabemos que si yo contraigo de esa manera lo que me da es algo que vale igual en cualquier sistema inercial ¿sí? esto que yo estoy haciendo tiene su o sea uno puede probar eso o sea fíjense pero bueno pero se entienda lo que quiero significar ¿no? el esquema de razonamiento lo voy a cambiar un poquitito para no hacer tanto cuenta y va a ser el segundo ¿sí? en todo caso para mostrar que esto es cierto uno tendría que mostrarlo en un anexo que vamos a llamar anexo 2 ¿se puede probar? ¿qué? pero lo vamos a usar ¿ok? bueno sí este bien y una forma de usarlo es con la cuadricorriente vamos a definir algo vamos a definir un candidato a cuatro vector vamos a ponerlo así ahora que estamos en elecciones ¿sí? candidato a cuatro vector que vamos a llamar cuadricorriente y lo definimos de esta manera jmu igual a rosé multi j j vector esto es lo mismo que decir ¿no? que j0 es igual a rosé j1 j1 es igual a jx j2 igual a ji j3 igual a jz es lo mismo ¿está bien? definirlo de la manera como definía la izquierda que es más trucha y definirlo como definía la derecha que es sí menos trucha también vamos a definir un candidato a cuatro vector que vamos a llamar cuadricorriente estaría bueno entonces encontrar si un a tal que multiplicado ¿no? a esto me dé siempre lo mismo en cualquier sistema inercial ¿no? porque si yo encuentro un cuadricorriente que me dé siempre lo mismo en cualquier sistema inercial automáticamente jmu categoriza como un tensor de rango 1 ¿se entiende lo que digo? ¿sí? bueno resulta que el candidato de natural para esto es el operador que nos armamos recién ¿no? y acá lo puedo usar el primer índice arriba o el otro abajo o al revés lo voy a usar al revés y me quedaría así digamos ¿qué da esto? esto lo que me da es la derivada de 0 j0 la derivada de 1 j1 ¿no? la derivada de 1 j2 j3 la derivada de 0 es la derivada con respecto a ct y j0 es roc ¿está bien? la derivada de 1 es con respecto a x y eso me da jx jy jz entonces el cc va con el c y me queda la derivada de roc respecto al tiempo más divergencia de j ¿está bien? y eso es igual por lo menos en el sistema inercial en el que estoy parado 0 ¿está bien? eso se llama conservación de la carga ¿ok? ahora si yo pido que la derivada prima con respecto a t prima con respecto a esto podríamos llamarlo así si yo pido o sea pido algo que está recontra probado que es la conservación de la carga en otros sistemas inerciales ¿sí? estoy justificando desde un punto de vista experimental si quieren ¿sí? que el jmu es un un tensor de rango 1 un cuadrivector ¿se entiende la idea? entonces yo lo que puedo poner acá lo voy a hacer más directo ahora esto es digamos si yo pongo se cumple siempre en cualquier sistema inercial y vale cero ¿no? estoy justificando esto desde un punto de vista experimental estoy justificando que como esa cantidad siempre vale cero en cualquier sistema inercial ¿sí? lo que obtenemos es que jmu es un cuatro vecto ¿ok? ¿se entendió el razonamiento? ¿por qué hago este razonamiento? a ver ¿de qué me decías? ¿por qué hago este razonamiento? una forma de probar existe una forma de probarlo de forma directa pero ahí perderíamos mucho tiempo fíjense que la ley de conservación de la carga uno podría plantearla por ejemplo de manera integral diciendo que la integral en el volumen de la derivada por respecto al tiempo de rho diferencial volumen más la integral del flujo sobre la superficie que envuelve ese volumen del flujo de corriente que sería j por diferencial de área ¿no? eso es igual a cero entonces uno podría decir bueno ¿qué pasa? o sea podría mostrar que a partir de esto si uno va a otros sistemas de inerciales tiene exactamente acá habría que hacer una cuenta ¿está bien? volumen prima b prima más todo primado ¿sí? s prima b prima volumen todo por las dudas si uno prueba eso ahí también está digamos probando lo mismo nada más que a nivel integral uno después puede hacer tender el volumen a cero y listo ¿sí? pero para evitarme eso ¿sí? yo lo que hago es probarlo quizás de un punto de vista más fuerte en el sentido de que está bueno que eso se cumpla de un punto de vista experimental ¿ok? de un punto de vista físico ¿se entiende? así que esa sería la idea si no pongo acá si no habría que probar ¿qué sucede eso? en la prueba esta cuando uno prueba esto lo que tendría que imponer también la conservación de la carga siempre la va a terminar usando por ejemplo cuando yo me muevo a otro sistema inercial estoy asumiendo que la carga si una carga mide 5 Coulomb en un sistema inercial en el otro también mide 5 Coulomb ¿ok? o sea siempre tengo que recurrir a esa parte experimental para la prueba ¿ok? como lo hice en esta en esta hoja es más directo digamos desde el punto de vista local digamos la conservación de la carga ¿ok? ¿se entendió? 4 corrientes y bueno y lo mismo vamos a hacer con el potencial lo que vamos a hacer es un razonamiento parecido fíjense vamos a definir ¿qué era? 6 bueno vamos a definir un amu a al cubrir vector en el punto de vista contra variante sería fí sobre c a vector si uno quiere ser un poco más formal lo define de esta manera el fí es el potencial el escalar antes lo había puesto b ahora se pone fí porque para que quede como en el en el griffy esto sería ax y este es el potencial vector ¿ok? lo mismo entonces estaría bueno mostrar que esto vale para todo sistema inercial ¿no? si yo pruebo que esto vale para todo sistema inercial entonces automáticamente amu es un cuadrivector con todas las letras ¿no? pero en realidad en vez de en vez de mostrar que eso vale en cualquier sistema inercial nosotros lo que hacemos es pedir que valga en cualquier sistema inercial porque lo que significa esta cantidad veamos que es eso fíjense lo que es si yo con la cuenta esta a esto yo lo puedo hacer con un producto escalar trucho que sería la derivada con respecto a ct punto y coma ¿se acuerdan que esto quedaba con el signo más en su forma covariante porque era precisamente un gradiente ahora queda el operador gradiente este ¿sí? y esto es el a cero es fí sobre c dijimos y acá va el doctor a esto es igual a 1 sobre c al cuadrado la derivada de fí con respecto al tiempo más la divergencia de a ¿se acuerdan que era eso? si yo lo igualo a cero vamos vamos a ver ahora el 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 ¿se acuerdan que los los potenciales se podían definir de manera arbitraria lo que estamos diciendo nosotros acá indirectamente es vamos a obligar en que todos los sistemas inerciales se cumpla el gauge de Lorentz decir eso es equivalente a decir que nuestro potencial vector nuestro amu es un cuadrivector ¿se entiende? ¿sí? o sea la idea es pedimos esto en todos los sistemas para todo sistema inercial entonces automáticamente amu es cuatro vector ¿ok? en realidad yo tendría que poner que a es cuatro vector en realidad si pongo amu con el mu arriba sería un cuatro vector contra variante el amu con el mu abajo sería cuatro vector covariante pero escrito así está bien o sea que transforma bien ante la transformación de Lorentz ¿sí? o sea que significa que transforme bien ante la transformación de Lorentz lo decimos por enésima vez pero para que vayan se cumple esto ¿no? o esto ¿ok? ¿se entiende? sí sí listo uno podría hacerlo también de manera directa de manera directa es mucho más complicado porque si uno lo quiere hacer de manera directa tiene que recurrir a las fórmulas de A y de phi y A en el Gage de Lorentz ¿se acuerdan cómo eran las fórmulas de manera directa? uno tendría que recurrir a esta fórmula ¿no? phi es igual a uno sobre cuatro pi epsilon cero en la integral de error evaluada en R' en un tiempo de retardo ¿está bien? y tendría que mostrar que a partir de esto acá era el j imagínense que eso es mucho más complicado de mostrar de manera directa es haciendo esto mostrar que vale lo mismo primado ¿no? bien bien no lo vamos a hacer así es mucho más simple quizás pensarlo desde el punto de vista de la exigencia del gauge de Lorentz obviamente si uno lo muestra así automáticamente se cumple el gauge de Lorentz y los otros sistemas inerciales también ¿ok? bien vamos a ver qué qué sigue tensor de campo bueno y ahora empieza quizás la parte más importante la que o sea hicimos todo esto en realidad para empezar a ver qué pasa con los campos eléctivo magnético lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a definir un tensor de rango 2 ahora F que se llama tensor de campo de forma que ese tensor en su forma contra variante contra variante se define de esta manera ok es una definición siendo definición si o sea es un tensor fíjense que es un tensor de rango 2 construido con tensores que ya sabemos que son tensores de rango 1 si eso eso automáticamente es un tensor ok y se puede probar automáticamente F es un tensor si esto sería por construcción o sea porque se construyó a partir de tensores de rango menores esto se puede probar si quieren probarlo lo pueden probar lo podemos ver como un anexo anexo 3 probarlo ok de vuelta siempre la prueba la misma usando las transformaciones de Lorenz si pero les voy a hacer una pregunta este me tienen que dar un número del 1 al 100 cuán creíble es eso lo que yo digo que sea un tensor a mí todavía me cuesta verlo así de apártidos pero te creo para mí tiene sentido si lo das pinopártidos por tensos ok este si nada más que esto fíjate que al revés de lo que es nosotros antes cuando teníamos tensores de rango 1 los contraíamos para formarnos escalares si a eso se le llama contracción precisamente acá lo que estamos haciendo es un producto externo digamos con tensores de dos tensores de rango 1 estamos construyendo un tensor de rango mayor ok este bueno esto automáticamente es un tensor bien ahora ¿qué pasa con este tensor? sí ¿what? es creíble bueno entonces hagan el ejercicio digamos ese anexo les digo cómo hacerlo más o menos anexo 3 planteen cómo tendría que ser el tensor en el sistema prima ¿está bien? si es un tensor realmente se tiene que cumplir esto ¿no? ¿no? no a ver lo voy a poner bien hefa lambda se tiene que cumplir eso ¿ok? pero esto a la vez es y esto a la vez es se le compartía ¿ok? este y van a ver que sale acuérdense que esto que está acá por ejemplo este que está acá aquí es igual ¿ok? ¿sí? y pueden jugar con todo eso esto ya lo saben esto es un hecho ¿está bien? lo que no es un hecho en principio es esto pero van a ver que después todas las matrices de transformación de Lorentz empiezan a o sea aparecer las inversas empiezan a cancelar entre sí de la misma manera que pasaban con las rotaciones ¿no? cuando uno creaba tensores de rango mayor ¿sí? y se va demostrando de esa manera ¿ok? o sea si uno va reemplazando todo lo que sabe le va a quedar ¿ok? uno tendría que reemplazar o sea reemplazar cuatro transformaciones en Lorentz en las variables primadas si quieren verlo a ver voy a hacer un poquitito más a ver para esta parte nada más fíjense acá quedaría entonces ¿hasta ahí estamos bien? esa es la definición eso es simplemente la definición bueno esto que está acá es lambda mu no voy a usar el mu porque ya lo tengo delta o a delta ¿ok? eso que está ahí es lambda nu en vez de no besar me queda un t ¿ok? este perfecto perdón 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 acá es gradiente delta ¿ok? esto que está acá es ¿sí? bueno creo que ya sale sale mucho más rápido de lo que pensamos porque yo si pongo esto para este lado y pongo esto esto acá ¿sí? y repito el mismo procedimiento con ¿sí? con la segunda parte ¿sí? me va a terminar quedando algo allá ¿no? este voy a borrar eso para que no se confunda la flechita de salto ¿sí? 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 fíjense que ya van apareciendo trabajé en una parte nada más y ya me apareció en esa parte los dos lambdas ¿sí? obviamente hay que ver los índices de acá ¿no? sí este podrían verlo si uno entiende bien la teoría desde el vamos no haría falta hacer esta cuenta ¿ok? pero bueno quizás haga falta un curso de tensores para terminar de creer que no hace falta hacer una cuenta de este estilo ¿ok? porque la misma formulación está creada para no hacer este tipo de cuentas ¿sí? todo lo que estamos haciendo es precisamente para no hacer estas cosas ¿está bien? ahora como no le creemos tanto hacemos algunas cuentitas ¿sí? este para ver si nos están engañando pero cuando nos dicen ¿ok? que son tensores está claro que los está claro que la idea es que no pasarse a otro sistema inercial que se cumple automáticamente todo todo lo que estamos haciendo bien bien veamos un poquitito ¿qué es esto del tensor de campos? ¿qué es el tensor de campos? primero veamos bueno el tensor de campos es antisimétrico o sea que los elementos diagonales de f mu nu escrito en su forma contra variante contra variante es cero 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 ¿ok? veamos que es por ejemplo f cero uno f cero uno ¿sí? con el cero y el uno arriba es la derivada de cero a uno menos la derivada de uno a cero ¿ok? esto la derivada de cero es la derivada con respecto a ct el a uno es el ax ¿ok? y menos la derivada uno con el uno arriba ¿se acuerdan que la derivada uno con el uno arriba era la derivada con respecto a o sea cambia el signo a más acá porque el perdón 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 la derivada mu era esto la derivada con respecto a ct gradiente ¿se acuerdan que habíamos visto que los signos cambiaban ¿no? menos gradiente ¿sí? entonces acá yo estoy usando con el con el índice de arriba así que este menos con menos más me queda menos la derivada con respecto a x de a cero que dijimos que era fi sobre c ¿ok? o sea que esto va a ser igual a menos uno sobre c menos la derivada con respecto al tiempo de a x menos la derivada usé el menos porque ahora a ver si se dan cuenta si la derivada con respecto a x de fi ¿ok? recordamos que era el campo eléctrico ¿se acuerdan que el campo eléctrico era menos la derivada con respecto al tiempo del potencial vector menos la derivada con respecto el gradiente de fi ¿no? sí entonces de acá sale que el f cero uno es igual a menos uno sobre c el campo eléctrico en la variable x ¿ok? cuando yo vuelvo a poner x acá o sea que en la componente cero uno ¿sí? lo que tenemos es si ustedes ven el griffin no va a dar lo mismo pero es porque estoy usando otro tensor métrico el mismo tensor métrico que el griffin no estoy usando yo para complicarle más la vida ¿sí? entonces acá lo que nos quedaría en el f cero uno que es lo que va arriba nos quedaría menos ¿sí? x sobre c lo voy a poner más grande así no acá nos quedaría cero menos x sobre c si hago la misma cuenta me va a dar menos e y sobre c menos ez sobre c cero 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 acá como es antisimétrico no tiene que dar necesariamente x sobre c e y sobre c ez sobre c esto si uno generaliza o hace todas las cuentas generalizo f cero y va a ser igual a menos e y sobre c y después si uno hace la cuenta anexo otro anexo más anexo 4 si era 4 anexo 4 en los otros lugares lo que vamos a tener es esta cuestión f y j son lugares espaciales porque son índices que van en 1 2 y 3 va a ser igual a menos bk déjenme ponerlo así esto entre corchetes para indicar para no confundir índices arriba y abajo abajo voy a poner así y aquí vamos a poner menos bk este donde y j y k son una terna derecha son terna derecha o sea si yo pongo fíjense que en este lugar sería el índice f1 2 ¿no? y si yo sigo esa formulita lo que iría ahí sería que querían en ese lugar donde yo puse b1 2 en función de lo lo que puse ahí abajo que hay que probar en el exo 4 ¿cómo o no? ¿qué quería acá? ¿cómo quedaría el b? claro ¿qué pondríamos acá? a ver si muy bien menos bz ¿está bien? no este acá quedaría bx ¿sí? porque ese sería ese sería el lugar 1 3 que no es cíclico entonces quedaría 3 1 ¿sí? 1 2 o sea se anularía el signo menos me quedaría bx este lugar 2 3 el de abajo es el que iría acá entonces sería el lugar 2 3 ¿no? menos b i bueno después usando la antisimetría quedaría esto por eso se le llama tensor de campo ¿no? este perfecto bien vamos a mostrar una cosita más pero no no lo más importante el tensor de campo ¿para qué es utilizar? para esto ¿para qué lo uso? primero que todo nosotros tenemos cuatro ecuaciones de Maxwell ¿sí? que en realidad son son si uno analiza que dos ecuaciones son vectoriales y dos ecuaciones son escalares ¿sí? tenemos tres tres seis ocho ecuaciones ¿no? ocho ecuaciones en total ¿se acuerdan cómo se construyen los potenciales escalares los potenciales escalares y vector phi y a se construyen se construyen a partir de hacer cumplir la ecuación de la ley de Faraday y divergencia de B igual a cero ¿no? o sea si yo uso vamos a ponerlo así si yo uso potenciales escalares si uso potenciales escalares y vector ¿no? si uso potenciales en general estas ecuaciones se cumplen automáticamente ¿estamos de acuerdo? porque esos potenciales se construyeron para satisfacer esas ecuaciones ¿estamos de acuerdo con eso? si ¿y cuántas ecuaciones son? estas son una vectorial y otra escalar o sea son cuatro ecuaciones ¿ok? me quedan por cumplir cuatro ecuaciones bueno esas cuatro ecuaciones resultan ser las siguientes ¿sí? las que se llaman estas serían las estas serían las que las que cumplimos se les llaman homogéneas ¿no? porque se igualan a cero ustedes van a decir pero la Faraday no está igualada a cero bueno pasas ese término a la izquierda y es una ecuación en derivadas igualada a cero en derivadas parciales igualada a cero y las que quedan son las inhomogéneas o las de las fuentes las inhomogéneas serían la divergencia de igual a ro sobre epsilon cero y el rotor de b igual a mus cero j ¿no? menos mus cero epsilon cero la derivada de con respecto al cero estas serían las que todavía no están resueltas bueno en el formalismo en el formalismo que estamos manejando nosotros esas ecuaciones se expresan de esta manera ¿está bien? entonces anexo 5 uno tendría que mostrar eso mostrar que cada una de esas cuatro ecuaciones que quedan por mostrar están expresadas en esa ecuación mostrarla yo sé que le estoy arruinando el fin de semana no es la idea pero lo más importante lo más importante fíjense que esta ecuación que está acá está descrita de manera tensorial ¿qué significa de manera tensional? usando tensores esto automáticamente nos garantiza que esas ecuaciones de Maxwell se cumplen en cualquier sistema inercial ¿ok? ¿ok? eso es quizá lo más lindo e importante de todo esto que las ecuaciones están siendo escritas respetando las simetrías del problema ¿no? no la simetría porque no es una simetría del problema es la simetría de la física misma ¿ok? la simetría de la física te dice que la física tiene que funcionar de la misma manera en cualquier sistema inercial ¿está bien? porque son sistemas equivalentes entonces logramos se logró digamos expresar eso de una manera general ¿ok? es como que esa ecuación vale tanto primada como no primada corto acá tomamos un descansito bueno bueno después